bienvenidos un vídeo más de pokemon go amigos aquí estamos con esta felicidad que nos invade pues ya subimos de nivel gracias a este vídeo gracias a bastante tiempo que tenemos juntando a estos amigos que vas a ver a continuación abriendo el regalo para el cuarto corazón desgraciadamente no me pude poner de acuerdo con muchos de ellos puesto que siempre es un problema encontrarlos por eso cada que agregan a alguien tenganlo por ahí póngale el jugador de pokemon go o algo por el estilo en mensaje en celda en facebook en donde ustedes quieran pero contáctenos aquí pues vamos a abrir 50 así tal cual para el cuarto corazón de verdad me tardé bastante en utilizarlo pero dije en algún momento los voy a utilizar para experiencia y efectivamente así que conforme vamos viendo cómo abro cada uno de ellos por ahí también hay uno que otro que va a ser de tres corazones pero pues es experiencia a final de cuenta todo esto no lo pude hacer en un solo día obviamente me lleve tres días para poder abrir todos los regalos y ya después este pues armé este vídeo verdad sin embargo tengan en cuenta que poner el huevo suerte por si no lo saben por si alguien no lo sabe en la mayoría de los que juegan lo saben pero bueno póngalo para que sea el doble para que no te de 100 mil sino que te de 200 mil y es por eso que yo saco 10 millones de experiencia con estas amistades con esta este cuarto corazón en total son 10 millones y cachito lo que saco de xp y eso me ayudó a subir de nivel también por ahí lo de hacer los tres pokemon a nivel 50 es el vídeo anterior si no lo has visto ve a checarlo y dale todo tu amor compartiéndolo pero y aquí la novedad es que ya va a aumentar no sabemos exactamente cuando pero a 400 amigos porque hasta ahorita se puede 200 yo tengo como 70 80 con el cuarto corazón y por ahí no los quiero borrar porque también no sé en algún momento que te vaya a pedir igualmente todos los amigos que te salen con suerte es un trabajo encontrarlos y más adelante en niveles creo que 48 49 te va a pedir tener cierto número de intercambios de pokemon con suerte y así es más fácil a que si lo estás intentando con un amigo ya sabemos que es muy rando en esa parte como puede que te salga uno después de que intercambia 100 como puede que te salgan unos 20 30 con suerte de 100 intercambios también por ahí tengo un vídeo de haciendo 100 intercambios para ver cuántos con suerte nos salen si no lo has visto chécalo también importante voy a seguirle mandando los regalos a todos estos amigos que estoy abriendo y enviándoles los regalos porque porque de esa forma también salen los amigos con suerte para poder hacer esos intercambios que les comento que a futuro tendrás sí o sí que hacer en una misión de 48 49 sin embargo ya me urgía me urgía a abrir los los 50 porque por ahí perdí como en este lapso de tiempo unos 45 de que se me iba la onda y pensaba que no no le faltaba regalo se los daba o ellos abrían y por ahí perdí pues sí como un millón de experiencia pero eso ya ahorita no 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 importa tanto el detalle es que vean que sí sirve todo esto de las amistades para generar bastante experiencia aunque por ahí decían que no sin embargo ya es necesario definitivamente es necesario estar consiguiendo experiencia de esta forma porque es mucha mucha la que te piden para estar subiendo de nivel los que están en nivel 40 o en mi cuenta secundaria que apenas voy a llegar a nivel 41 si lo veo difícil ahorita que subiera el nivel digo me va a tardar tal vez un año y medio en subir a nivel 40 porque es demasiada la experiencia aún así teniendo muchos amigos y llegando a al al corazón 4 es mucha y yo lo estuve guardando bastante tiempo y bastante tiempo porque anteriormente si se acuerdan ni antic daba el doble de experiencia por amistad por corazón que aumentadas pero ya no lo ha hecho tiene mucho que no lo ha hecho y la verdad ya no me quise esperar más ya mejor voy a conseguir más corazones al cuarto y ahí los voy a tener guardado otra vez para ver si en algún momento al tío aquí me dan ahí ya subimos de nivel a nivel 47 y pues ahí tenías 30 incursiones de en ese nivel para que vean que no es de puras incursiones todo fue de capturas y de estas amistades esta experiencia sabrosa pero bueno de ahí ya nos lleva a esto que nos lleva el nivel 48 que salieron las misiones del 43 y 45 y muchísimas otras cosas que te ayudan pero no es suficiente entonces ya lo saben si quieren que los agregue déjenme en los comentarios su código yo los agregó sin ningún problema a mando regalos eso sí los abro también no diario pero si los abro para que sepa porque por ahí algunos se enojan de que no abrimos los realos o cosas por el estilo va que va pero ya lo saben de esta forma sube de experiencia 10 millones ahora tienes que conseguir 50 amigos en el cuarto corazón yo me despido ya sabes que yo soy quiere nos vemos en un próximo vídeo comparte dale like suscríbete porque la mayoría de los que ven los vídeos no están suscritos pero bueno nos vemos adiós en un próximo vídeo